Quiero decirte algo, pero con voz de avance de película. A ver, a ver. Dos superhéroes intentan detener los planes malvados de los malvados internacionales que secuestraron a las princesas. Yo tengo otro para seguir mi historia. Atrapados en el túnel del tiempo, deberán luchar con dragones y dinosaurios medievales. No, ¿y qué más? Buenísimo. Ah, no te voy a contar lo que sigue. Está muy buena y es una obra de teatro encima. No me digas. Sí. ¿Se puede ver sentado en una silla? Se puede ver sentado en una silla y una butaca, señoras y señores. El tema cultural Conex, porque estamos hablando de los katsurros. Y ahora Pablo y Ernesto nos cuentan más de cerquita de qué se trata esta obra atrapada en el túnel del juego. Vamos a ver. Yo soy Pablo. Yo soy Ernesto. Y los dos juntos somos... Los katsurros. Bienvenidos a dónde? Al túnel del juego. Bueno, la idea de los katsurros en todos nuestros espectáculos es transformar el teatro en un espacio de juego. Como cuando éramos niños nosotros, invitábamos a nuestros amigos a jugar al cuarto de nuestra casa. Bueno, este es el cuarto de nuestra casa. Y todo esto es el lugar donde transformamos el juego en un espectáculo teatral. Siempre elegimos a ser como superhéroes del juego. Y en este caso nos enfrentamos a los fabulosos malvados internacionales, que es el FMI. Y es un poco enfrentarnos a estos malos que quieren tomar el mundo, aburriendo a grandes y niños. Y los superhéroes del juego, los katsurros, son los únicos capaces de impedirlo en nuestra imaginación. Siempre jugamos y nivelamos, a veces uno hace el clown y el otro hace el inteligente. Todos los que participan de un espectáculo los katsurros se llevan algo. Y eso es lo que más feliz me hace, después encontrar la devolución de que te digan Estoy jugando con un escobillón como haces vos, estoy jugando con esto como haces vos. Estoy jugando a tener una aventura y el hecho de haber dejado por un rato la tecnología y el juego resuelto que nos da la tecnología a poner el cuerpo y a jugar es lo que más feliz me hace. Nosotros decimos cuando termina el show que el show terminó pero el juego comienza cuando llegamos a casa. Que la idea es como que sea una prolongación del juego. Que sea rescatar la imaginación y cuando llegues a tu casa sea una excusa más para que vos te inventes también tu propio juego. Todas nuestras cosas son como cosas que encontramos en casa. Tenemos acá las máquinas del futuro que está hechas con un casco de obrero y un montón de juguetes más que tenemos para viajar por el tiempo. Tenemos el robot robo loco. El robo loco que está hecho con un tacho de basura, con dos flaneras. Yo creo que te queda bien puesta. ¿Te queda bien puesta? Sí. ¡Sai rabalaca! ¡Sai rabalaca! Amigos los esperamos a todos en el túnel del juego. Y aunque el show termina en el teatro, el juego comienza cuando llegamos a casa. Recuérdelo. ¿Vamos a jugar? Vamos. ¡Enriquece! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Oh!